Estamos de vuelta en Buenos Aires, Cosmopolita, son las 13 y 30 minutos de la tarde acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba.cero.me y arroba.veacosmopolita. Ya se nos llenó la habitación aquí, como dicen, se me llenó el cuarto de agua. Le damos la bienvenida a Sebastián Fernández. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, muchas gracias. Feliz de volver acá. De volver al programa. Esta vez Sebas nos va a hablar de una iniciativa que están desarrollando paralela a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y que tiene que ver con la narración, pero ya nos vas a contar. Nosotros tres nos conocemos y en algún momento les vamos a decir de dónde. Vamos a arrancar esta segunda mitad del programa sabiendo por qué el señor Armando Serrato eligió compartir con nuestro público esta canción descocada de las ultrasonicas. Es una canción que me encanta. En algún momento una amiga me presentó a la banda de estas chicas ultrasonicas y todo lo que cantan me parecía alucinante. Me parece que es una canción que refleja un Armando que se percibía en ese momento así como enamorado del amor. Me encantaba la idea del amor como tal, cómo era, cómo funcionaba, qué se hacía, cómo podía ser. Era todo como me quiero enamorar, me quiero enamorar, me quiero enamorar, me quiero enamorar. Y a lo largo del tiempo es una canción que pienso que me identifica. Tal vez no identifique en este momento lo que soy, pero es una canción que representa quién fui. ¿Y qué pasó? ¿Buenos Aires te quitó la fe en el amor? No, al contrario. ¡Qué dramático! No, creo que con el tiempo fui entendiendo, cambiando, conociendo el amor y diciendo, ah, ok, bien, la fantasía es hermosa, es divina, es increíble. El amor también es otras cosas. También es estabilidad, también es estar bien, también es sentirse acompañado. Entonces, siento que ya no me percibo como un enamorado del amor, ahora me percibo como alguien, como un amante, alguien que ama. ¿Y esa deconstrucción comienza en México o también es resultado de tu experiencia como migrante en Buenos Aires? Yo creo que es resultado de mi experiencia como migrante, totalmente. Hay algo en lo que justamente al cambiar las estructuras, el poder revisarlas más bien me hizo cambiarlas. No sé, ahora en este momento tengo una relación desde hace cinco años con una persona a distancia, él vive en Tandil, lo conocí en la maestría y no sé, en un principio yo decía, no, no hay que formalizar porque es a la distancia, o sea, no hace falta. No hace falta poner título. No hace falta poner título. Y después fue como, creo que ya le podemos poner título. Digo, ya lo somos, solamente hay que decirlo. Y con el tiempo eso me ha permitido como revisar muchas cosas como de decir, mi pareja, mi posesión. Digo, ahora es mi compañero, es quien me acompaña, es mi hogar. Eso es algo maravilloso cuando... Es algo maravilloso siendo extranjero. Encontrar un hogar y que no solamente sea una edificación, sino una persona a la cual puedas recurrir bajo cualquier circunstancia y poder ser tú. ¿Venías buscando eso o fue fortuito? Fue fortuito. Yo era, todavía soy, muy sonso, muy tonto, muy inocente en algunas cosas, pero yo viajé pensando, bueno, voy a estudiar la maestría, estoy dos años, me regreso, sigo trabajando dando clases y nunca regresé. O sea, me enamoré de esta ciudad, me enamoré de quién soy aquí, de quién puedo ser y eso hace que a día de hoy yo siga decidiendo querer estar aquí. Mira, ya has mencionado creo que tres ejemplos de cuestiones, aspectos en los que la ciudad te ha permitido de construir conceptos previos. Aparte de esos tres elementos como súper específicos, el amor, lo que comentaste del lenguaje inclusivo, ¿en qué otro aspecto te ha hecho cambiar Buenos Aires para construir este Armando que ahora no piensa en regresarse, que ahora piensa en quedarse acá? Ay, qué pregunta difícil. Mientras tanto, ya te vimos tomándote el ron. Está en cámara. Muy bien. Esa es la actitud. Ah, se lo tomo bien. Cerrado el paréntesis. Muy bien. No sé, creo que sobre todo yo venía como pensando mucho en seguirme preparando como actor y me gustaba dar clases, era algo que disfrutaba, pero ahora me percibo como un actor que da clases. Y feliz de dar clases. Me hace inmensamente feliz dar clases. Por todo esto que te digo, soy una persona que reflexiona y piensa mucho todo lo que pasa en el entorno y en lo propio. Sí. Y el poder dar clases, el revisar lo que sucede en el mundo, la perspectiva que tienen los pibes y las pibas, es algo que me ha permitido reflexionar y valorar mucho mi espacio como docente en el mundo. Sí. Te ha dado, entonces, una identidad con la que te sientes conforme, cómodo. Y feliz. Sobre todo eso. Ahora, cuando arranco a dar clases, una de las primeras cosas que les digo a mis estudiantes es, a mí me gusta dar clases. O sea, vengo con emoción y con alegría a dar clases. Y si bien es algo distinto de la actuación, distinto del teatro, hay algo en lo que ya me encuentro a mí mismo ahí. Digo yo, trabajé en gastronomía antes de empezar a dar clases acá. Y bueno, trabajaba en gastronomía y salía para salir adelante, ¿no? Funcionaba. Claro, tiene tu sueldo, tu ingreso, pero no... No me hacía feliz. Y dar clases es una cosa que me... Así como el teatro y la actuación me conformaron a ser esta persona que soy, ahora el dar clases me conforma a ser este individuo en esta ciudad. Bien, algo... Lo más complicado de adaptarte, de insertarte en la cultura argentina o porteña en este transitario. Ay, ser... Entender que es una cultura distinta. Que no es personal. Que nunca es personal. Eso. Yo, pues, digo, para empezar, soy actor, entonces soy súper dramático, soy muy sensible. No, para nada. Me tocas con... En México decimos con el pétalo de una rosa y yo ya siento que me rompiste, me lastimaste. Es una exageración, pero vale aplicarlo. No sé, porque recuerdo la primera vez que tomé el Bondi acá. Yo pregunté cuánto costaba, llegué en el 2016, el pasaje que costaba 3,65. Y subimos al Bondi y pregunto al conductor, le digo, ¿cuánto me cobras hasta tal punto? Y me dice, 3,25, 3,65 creo. Y yo abro mi billetera, empiezo a sacar los pesitos y me dice, sube. Y yo pienso, ya estoy arriba. Y me dice, sube. Y yo digo, bueno, sube, sube, sube. ¿Me sienten las piernas? ¿Qué querés? Claro. Bueno. Bueno, está bien. Bueno, entonces, piernas o fondo. Entonces, en un momento me hice como salí y yo dije, ¿será que paso? ¿Será que paso? Y cuando paso, me dice, no, no, baja, baja, baja. Bajo. Primero me dices que suba, después me dicen que baje. Claro. Yo en ese momento dije como, pero ¿por qué? Después bajé y me encontré que en un que os quito y estaba la palabra sube. Y ahí empecé a entender, ¿no? Pero en su momento fue como, ¿qué se iba tan agresiva? Después entendí que no. El tipo estaba trabajando, estaba haciendo su trabajo y yo estaba entorpeciéndolo. Entonces, nada. Le faltó sensibilidad y capaz que sí, pero no era conmigo. Es algo de él. Entonces, creo que fue eso. Esa fue la parte más difícil en ese ejemplo, pero en ese hay otros. Claro. Extrapolándolo a este concepto que decís de que no es personal. Claro. Mira, Sebas, Sebastián, que está acá con nosotros, y él también es docente. Nosotros coincidimos como profes en un programa socioeducativo del gobierno de la ciudad, jornada extendida. Y ya con Sebas conversamos en la temporada pasada. Pero conozco a Sebas porque es, además, narrador. Claro. Me encanta contar historias, así como la tuya, Armando, historias románticas y cosas hacia el dramatismo, pero contado. Claro. Pero no te sientes lastimado por un pétalo de rosa. Depende. Cuando me dicen mentiroso, eso que cuentan mentiros, uno es... Claro, no me engañes. Bueno, pero si te acusan de mentiroso, no es un pétalo de rosa con lo que te están rozando. Mira, Sebas, estás acá justamente para hablar de... el OFF, Festival Internacional de Narración, ¿no? Paralelo a la Feria Internacional del Libro. Cuéntanos un poquito de qué se trata este festival. Bueno, primero contarles qué es un OFF como concepto a nivel mundial, porque son estos eventos alternativos que se hacen a eventos principales o muy masivos, muy grandes en el mundo. Los eventos musicales, más que todo, tienen estos OFF. En el día, un ejemplo, está el Lollapalooza, así... Y en la noche están los artistas más alternativos en otros espacios. Y es pensado en la cantidad de gente que viaja a un evento para ver un festival, los festivales de cine, de teatro. En Francia tienen los OFF, gente que paga pasajes, hoteles para venir a disfrutar el evento principal. Y están tan manijas que quieren seguir con más cosas o ellos quieren presentar lo que hacen y aparecen los OFF. Con ese concepto nace el OFF de Narración Oral, que es un evento alternativo, independiente de la Feria del Libro, pero especialmente del Encuentro de Narración Oral que se hace. Lleva 27 años el encuentro y, claro, son de 400 a 600 narradores de todo el país que vienen a ese evento en particular durante tres días y el OFF les ofrece ese después. Terminan las actividades en la Feria, la gente sale, dice, bueno, ¿y ahora? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a beber? ¿Vamos a encontrarnos? ¿Hola, cómo estás? Toda esa cosa. Y el OFF concentra ese lugar, un espacio para comer, para charlar, para contar, para presentarse también y encontrar esas instancias que quizás la feria en su masividad no las ofrece, que las tiene, le encuentre y demás, pero es muy masivo. Acá el OFF es más tranqui, es más alternativo y tiene esa onda de encontrémonos, charlemos. De generar encuentros. Armando, vos has disfrutado de los eventos de la Feria Internacional del Libro. Sí, he ido un par de veces, sí. ¿Quedas manija? Y sí, hay algo en lo que no sé si les pasa que entras y es tanto que dices, necesito volver. Por más que lo recorras y te esfuerces y hay algo en lo que dices, necesito regresar. Sí, nunca te alcanza el tiempo. ¿Cómo te va a vos como público de la narración oral? Sabes que me parece muy interesante, hay algo en lo que siento que es algo parecido a lo que hacemos, cercano. Y últimamente he estado probándolo y da resultados súper interesantes en los pibes. Es súper interesante poder pasar del otro lado y que ellos vuelvan espectadores. Y cuando me ha tocado ser espectador siempre es como, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, pregunto porque la narración, y aquí Sebas me puede ayudar mucho más, la narración permite, es efectiva y es contundente en el compartir idiosincrasia, en el proceso de compartir cultura. Es decir, en una sesión de narración en donde Sebas nos cuente una historia, nosotros entramos rápidamente y con fuerza a la cultura colombiana, entre otras cosas, pero específicamente si ese fuese el contexto del cuento que estás narrando, entramos directamente. Y es una disciplina antiquísima. ¿Qué tiene la narración oral que logra esa eficacia aún en tiempos de streaming, de multiplicidad de estímulos audiovisuales, sensitivos? Buenísima esa pregunta. Para mí tiene la imagen mental, juega con el imaginario de la otra persona. Cuando yo te planteo a ti una situación y te digo, imagínense un castillo muy antiguo con una torre muy alta donde había una princesa, eso detona una imagen mental y hay un juego que también sucede con la literatura y con otras artes, pero esto es mental. O sea, yo no lo estoy viendo y lo estoy imaginando. Es como si empecé a pasar una película dentro de la cabeza y creo que esa conexión y luego esa conexión de la imagen y de saber que la persona que estoy escuchando me está contando a mí, por más de que hayamos 100 en un auditorio, es lo que hace que la narración oral sea esa conexión, porque es una conversación con la otra persona. No existe la cuarta pared, yo estoy ahí, 100 personas en un escenario, pero estoy mirando a la gente y le estoy contando y eso hace como una intimidad. Y cuando yo siento esa intimidad, empiezo a sentir y el público lo percibe como primero que empieza a ver una película en su cabeza de repente. Y segundo que empieza a sentir cosas y empieza a vivir y de repente voltea y dice, uff, estoy sentado acá en un auditorio y de repente viví todo un cuento y me siento identificado. Y esa sensación creo que es lo que más conecta a la hora de contar cuentos y sobre todo con los chicos y las chicas que viven esa experiencia y de repente dicen, uff, a mí me pasa, yo me siento, o yo tengo un conejito porque asocian. Así que creo que es eso, como lo que tiene, que todas las artes lo tienen igual, pero la narración oral creo que es más directa, más ahí. O sea, en este momento acá empezamos a contar un cuento y de repente, uff, se crea un universo en nuestras cabezas. Porque fíjate, nosotros pudiéramos comparar esta afirmación con la literatura, con leer, con tener el libro en la mano. No, bueno, no tengo la imagen, pero entonces qué pasa con la narración que por ahí no me pasa, me pasan otras cosas con el libro, pero que me pasa con el libro. Yo creo que pudiéramos usar como ejemplo lo que acaba de pasar con Armando que está contando. Él estaba narrando lo que le pasó con el conductor del Bondi. Hay un director acá, ya me voy a acordar el nombre, un director de teatro y maestro, que dice que la voz es la proyección de nuestro cuerpo y de nuestra alma en el aire. No tendrá que ver con que no solamente estamos generando, que estoy absolutamente de acuerdo con vos, imágenes autónomas también, porque cada uno se construyó su castillo y su princesa cuando vos mencionaste el castillo y la princesa, pero es a través de un canal que es único, que es como tu huella digital, que es tu alma a través de la voz. No hay algo de eso, de compartir la voz. No sé qué piensan ambos. Claro, la voz y con voz. Por ejemplo, esto de Armando. Él lo cuenta y lo revive y en su cabeza está reviviendo ese momento otra vez. Si uno se alcanza a imaginar, yo me imaginé un 152, 152, por ejemplo, y la barandita amarilla y el cosito ahí, el conductor con su camisa azul, como que hay una imagen visual. Para mí el colectivo no estaba tan lleno. Como empiezan a construir cosas que son rarísimas, que uno no cuenta todos los detalles, pero la otra persona, si vive esa experiencia y tiene alguna imagen que le ayude a recordarla, es como, ah, yo lo he visto. Y somos contadores. O sea, el ser humano cuenta el chisme y la cosa y está uno siempre contando, contando, contando. Y claro, cuando alguien se para en un escenario y empieza a contar un cuento, como que hay esa cercanía, como eso que tenemos incíntrico y puesto en nuestro ser, que somos palabra, que es un poco lo que tú dices. Y claro, el alma se pone ahí. Y un mismo cuento que puede ser contado por ti, por ti, por mí, puede ser totalmente distinto para quien lo escucha, porque es esa posición de la voz, del alma y de lo que yo te quiero transmitir. Porque fíjate que, de hecho, ahorita el público, cuando después en nuestro canal de YouTube pueda volver a ver la entrevista, estoy seguro que va a conocer un poquito más Armando con la narración de esa anécdota, porque vimos un poco la ingenuidad, que a lo mejor es más explícito que decir, bueno, es que yo estaba medio perdido, soy medio sonso, pero cuando te escuchamos revivir a través de tu expresión y de tu voz el tema de que no entendías qué era lo que te estaba diciendo con la sube, veíamos ya un poco del alma de Armando, de esa sensibilidad, de ese que, bueno, no sabía cómo estaba resolviendo, cómo resolver el asunto. Y eso no lo tenemos cuando leemos. Cuando leemos tenemos nuestra propia voz, ¿no? Claro. Sí, es súper interesante por esto mismo. En la lectura siempre estás con tu voz haciéndolo. Y al escuchar a alguien más es la historia de esa persona. Ese cuento atravesado por el alma del otro. Sí, pero también tiene un pequeño poder, creo yo, la oralidad en todos sus aspectos, que es, por ejemplo, en la literatura para leer uno tiene que imaginarse. El colectivo subía, el conductor estaba sentado frente al volante, me miraba, el cosito de la sube titilaba, yo busqué mi billetera, la abrino. Él simplemente dijo, yo me subí, ¿cuánto es? Y ya el resto de cosas ya están instauradas en la mente. Cómo era el colectivo para cada uno y para cada una, ¿no? El escritor quizás se fije en más detalles porque quiere que haya una esencia específica de cómo eran los colores y el olor y demás. En cambio, la narración te sugiere, te da una sugerencia de cómo es ese lugar y tú te lo imaginas. Bueno, Armando, si tú tuvieras que sugerirle a otro mexicano que esté pensando en venir a Buenos Aires, ¿a partir de cuántos años ya tienes acá entonces? Ocho. Ocho años. Con una narración breve. Así como contaste esta anécdota, ¿qué le podrías decir a un mexicano que quiera venir a Buenos Aires? Que venga. Que venga con el corazón abierto, que venga con ánimo de escuchar, con ánimo de aprender y que se anime a conocerse más en otro lugar. Que tenga la apertura para dejarse modificar. Eso. Por esta ciudad. Mira, los dos son artistas, artistas independientes. Yo quiero que charlemos respecto al carácter de independiente y a los recursos necesarios para llevar adelante este festival y cómo puede la gente que esté interesada en participar. Pero para participar es necesario que el festival ocurra. ¿Cómo podemos hacer quienes nos interese para ayudar a que ese festival ocurra? Bueno, Orloco, justo con eso, el festival este año busca que las entradas sean accesibles. Con todo el tema de la inflación que está habiendo y la economía, sabemos que es complicado pagar una entrada costosa y que la gente prefiere comer que pagar entradas porque es el tema. Pero nosotros, sin embargo, queremos que eso suceda y por eso abrimos un cafecito y un baqui que son como crowdfunding o formas de financiamiento colectivo donde con el aporte de alguien, que decía, bueno, yo quiero aportar mil pesos, un cafecito, quiero aportar una entrada, eso nos ayuda a reducir el costo de la entrada al público general en el momento del festival. Esa es la intención. Sin desmeritar el pago a los artistas, que también tienen la buena onda, la disposición, vamos, contamos, pero hay que reconocer el trabajo porque si no las cosas siguen siendo todo por onda, pero también hay que vivir. Entonces estamos en esa campaña donde invitándonos un cafecito a off.denarracionoral o en Baki, que es una más internacional, donde se puede aportar de cualquier parte del mundo, desde un dólar, medio dólar, eso suma y nos ayuda a que la entrada sea accesible para todos y para todas. Si quieren tener acceso a esos links de cafecito, tienen que ingresar al Instagram, ¿no? off.denarracionoral. denarracionoral. Los buscan ahí en Instagram y, bueno, cada uno puede poner lo que pueda. En estos días fue a ver un espectáculo y te voy a saber también si en México esto existe, a la gorra. La gorra es una vaina que yo, vaina, permítanme decirlo, es de acá, es una cosa argentina, no es solo argentina, pero en América Latina yo lo he visto sobre todo acá. He ido a festivales en Chile, en Colombia, y lo he visto sobre todo acá. Así como la gorra, estas iniciativas de crowdfunding permiten también democratizar el acceso a la cultura. Porque cada uno, bueno, si yo puedo brindarte tres cafecitos, te brindo tres, pero si puedo solo uno, lo hago uno solo y estoy participando y estoy aportando. Existe la gorra en México. ¿Sabes qué? Hace tantos años que estoy acá que, o sea, lo que me vino a la cabeza es entrada voluntaria. Ok. Y ahora mismo dudo si es algo de acá o es algo de allá, pero el concepto a la gorra y de pasar la gorra es de acá. Ahí es como, bueno, entrada voluntaria y cada quien pone lo que pueda en algunos espectáculos, siempre independientes, pero el concepto de la gorra es argentino. ¿Qué es lo más complicado para ambos esta pregunta de ser artistas independientes y emprendedores culturales? Porque lo de LOF es un emprendimiento cultural y de alguna manera para quienes somos actores somos nuestro propio emprendimiento. ¿Qué es lo más complicado? En una ciudad donde hay tanta cultura, tanta oferta y tanto público, porque hay público, pero hay las iniciativas culturales. ¿Qué es lo más complejo? Para mí lo más complejo es... Además siendo inmigrante, ojo, pues no es lo mismo. Es que pienso que tal vez lo más complejo que pasa ahí es hacer una propuesta que responda a mis deseos como artista, a mis inquietudes y que no deje fuera a la gente. O sea, para mí el teatro, la cultura es para la gente. Entonces hay algo de lo que hacemos, contamos que tiene que ser, que tiene que poder ser escuchado por la gente. Siento que hay algo del teatro independiente, de LOF, que nos permite hacer lo que querramos, que es maravilloso, porque no respondemos a un mercado. El tema es cómo hago lo que quiero, pero que sea para las otras personas. Creo que ese es como el reto que yo encuentro en mí. Pero Armando, lo decís por el proceso de traducción cultural, de tu acervo mexicano, tratar de construir un producto cultural, una obra de teatro, un performance, que eso pueda ser digerido por el público porteño. ¿A eso te referís? Exactamente. En años pasados yo trabajaba con un grupo que se llama La Polenta Teatro y había gente de Ecuador, había gente de Honduras, había gente de acá, gente de México, había gente de España y resultaba eso interesante, que en algún momento abandonamos un poco el tema de las nacionalidades o no se buscó como darle foco a eso, sino que no se encuentra como personas, como humanos. Y ahí fue que dije, ah, puedo ir por acá, es por este lugar. Así que creo que voy un poco por ahí. ¿Y en tu caso, Sebas? Y en mi caso, un poco lo que dice aquí Armando, al llegar con mi compañera, con Nathalie, montamos, trajimos una obra que teníamos en Colombia, como que dimos, bueno, esto se vende, se mueve, es una comedia y resulta que, claro, la concepción cultural y social era un poco machista, misógena y demás, que allá quizás funcionaba muy bien, pero aquí cuando la presentamos el público argentino fue un rechazo, todo bien, fue como, miren, esto no funciona y demás. Después, yo dije, claro, ¿qué puedo vender? Pensando en cultura, por ejemplo, en mi ciudad, Bucaramanga, Pidecuesta, un pueblo chiquito, una ciudad pequeña, ver gente de afuera es raro, o sea, tiene que ser un festival o algo para uno ver gente de otros países, entonces cuando viene un argentino, no dice, ojo, vamos a ver al argentino. Yo llegué con la misma idea y dije, van a ver un colombiano. Pero no es en el marco de un festival donde la gente va queriendo ver esa diversidad, a eso. o sea, como independiente, digo. Sí, sí, llegar y decir, bueno, voy a presentar mi espectáculo, Sebastián Fernández, Colombia, y en una ciudad tan cosmopolita donde colombiano, todo bien, pero no vende. Y fue entender lo mismo, fue entender que no era ser colombiano lo que me iba a llevar a estar en el medio cultural, sino conectar con la necesidad del espacio y de la ciudad y del nicho, o sea, no cuento, no soy, vengo acá como colombiano, sino vengo como narrador, como contador de historias y tú también y no importa dónde somos, vamos a conectarnos y a disfrutar de lo que hacemos. Eso fue un proceso, un proceso de ir conociendo y entendiendo y hoy día ya no importa si yo digo soy colombiano de Parque Chacabuco, cuando me preguntan de dónde soy digo, ya está ahí instalado y dejé de lado eso de ser colombiano y de presentarme como tal pensando en que podía vender más o podía llegar a impactar más sino simplemente es compartir la historia y listo, queda de lado lo otro y nos hace más humanos y más latinos como esa identidad o más humanos en lo general. Nos unifica justamente en la diversidad. Sí. Bueno, vamos a decir cuándo arranca el off, ya dijimos las redes sociales pero vamos a repetirlas para que la gente las tenga a la mano. Buenísimo, el off es del 2 al 5 de mayo, jueves 2 hasta el domingo 5 de mayo. El jueves 2 hay una conversación, un conversatorio que me parece muy interesante con todo lo que estaban hablando ustedes antes que es qué es lo escénico en la narración oral contemporánea. Porque, ojo, contamos cuentos desde lo primitivo, ¿sí? En las cavernas llegaban casi un mamudo no sé qué y contaban la historia alrededor del fuego después pasó la educación y cómo fue transformándose la narración oral y el acto de contar historias hasta el punto en que alguien decide vamos a subirnos a un escenario, vamos a ser conscientes de lo que hacemos y entonces ese es el conversatorio. Jueves, que es lo escénico en la narración oral contemporánea que es un arte nuevo, estamos hablando de los 70 para acá que empieza a funcionar de esa manera. Ahí van a estar narradoras y narradores de alta trayectoria con distintas miradas que está buenísimo como Claudia Estela, Laura Finger, Claudio Ledesma, José Luis Gallego, Daniel Hernández como en esa movida. El viernes 3 es el espacio más cortito porque la feria termina sus actividades a las 7 entonces nosotros arrancamos siempre con que la gente pueda llegar al espacio tranquila y estar ahí. Va a haber el principio del cuento, la inauguración y el lobby que es un espacio donde mantenemos libros de teoría y práctica de narración oral. Autores de muchos lugares se recopilan ahí porque en la feria es difícil encontrar a los buscar el pabellón donde están acá. Concentramos todo lo que es narración oral. Luego está para contarte mejor que es un espacio para la gente iniciada en el oficio que ya tienen una pequeña trayectoria pero quieren buscar espacios donde presentarse. Entonces ahí hicimos una convocatoria, la gente se inscribió y tenemos ese espacio para darle a la gente que viene de otros lugares y que quieren tener escenario. Luego viene el conversadero, espacio para compartir, comer, charlar, conocer, ¿dónde estás? Y luego el mano a mano que son narradores con alta trayectoria o consagrados en el oficio que hacen un cierre como espectáculo. Ok. Todo esto, la entrada incluye todo el paquete. Incluso arrancamos con un micrófono abierto para los que llegan temprano, pueden pararse, contar el lobby, para escucharte mejor, el mano a mano, el conversadero. Y un poco se repite lo mismo sábado y domingo. Y domingo, perfecto. Sí. Tiro así, no le voy a decir todavía qué días, pero tenemos narradores como Ana María Bobo, como Juan Tapia, Diana Tarnoff, como gente del medio que vale la pena escuchar y muchos más que no quiero nombrar ahora porque la lista es larga. Es larga. Bueno, muchísimas gracias Armando por compartir un pedacito de tu historia como mexicano acá en Buenos Aires. Muchas gracias Sebas por venir de nuevo al programa a compartir esta iniciativa. Tenemos que cerrar ya. Yo le digo a quienes nos escuchan y se conectan a Punto Cero que los espero la semana que viene por acá mismo. Esto fue Buenos Aires Cosmopolita. Buena gente, buenos encuentros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dibujamos con palabras lo que tus oídos ven. Conectá tu imaginación. Punto Cero. Contamos con vos. Conectá tu imaginación.